Música Bueno, creo que no tenés ni idea de lo nervioso que me estáis sintiendo Pero y por qué si ya vas a ver que todo va a salir bien Es que tengo nervios porque no sé cómo vaya a tomarlo ella Cuando le digamos que estamos saliendo juntos No, si ella es tranquila Bueno, eso me tranquiliza un poco, pero vamos, antes de que se nos haga más tarde Sí, pero ya, por favor, calmate Bueno señora, como usted ya sabrá, el motivo de mi visita es porque Quiero que usted nos dé el permiso de andar La verdad es que nosotros estamos saliendo escondidas desde hace muchos días Bueno, hoy decidimos venir a decírselo para que usted lo sepa y saber qué opina Pues me gusta de que haya venido Porque la verdad yo Me gusta de que mi hija me respete Y sí, yo me daba cuenta de eso Pero estaba esperando el momento de que usted viniera aquí a enfrentar la situación Y sí, a mí es rico y encantada de que usted pues conozca más a mi hija Pero aquí, no se lo viendo ya No, claro, yo le prometo que no la voy a decepcionar ni a usted ni a ella ¿Y vos? ¿Estás contenta? Sí mamá, yo muy feliz Vale, entonces está bien que aquí esté viniendo mi rutica Mucha felicidad para esto Mi voz dice, ¿qué opinas? Pues, está bien ¿Qué pasó, cuñado? ¿Por qué lo han dejado tan solo? Ah, es que mi novio se fue hacer unas cosas, pero creo que ya va a regresar Pero no se preocupe que yo le voy a hacer compañía Ah, pues está bien entonces Sí Porque se aleja, se va a caer No, porque usted debería de mantener la distancia entre nosotros dos No me salga con eso Si yo me di cuenta perfectamente cuando estaba hablando con mi mamá Que no me dejaba de ver y ahora me salí con él Tranquilo, cuñado, no se sienta nervioso Si todo está bien aquí en Cuba Pero ¿qué les pasa? ¿Ustedes qué les pasa? No es lo que estás pensando, yo no sé qué les pasa a tu hermana Vino aquí a sentarse de la nada Mira, yo vi todo como estaba pasando Mira, te veo después Ahorita quiero hablar con mi hermana Sí, discúlpame, la verdad yo no la entiendo Sí, después hablamos Y vos vení para aquí que yo le con vos ¿A que no sabe cómo encontré a mi hermana? ¿Cómo? Le estaba coqueteando a mi novio ¿Voy si usted es eso? Tenía el valor y decirle a mi mamá ¿Por qué? ¿Por qué anda haciendo eso? Mamá, usted ya sabe que nadie se fije en mí Que yo ni siquiera salgo de esta casa Y por eso tenés que andarle coqueteando a mi novio ¿Por qué yo cómo voy a encontrar a alguien más aquí en esas cuatro paredes? Pero no es para que hayas hecho eso Tienes que respetar Y mira, de aquí para allá Vas a salir con tus amigas tal vez Tal vez así con tu hija Pero ¿sabes qué? No le vayas a hacer caso al primero que llegue Vos estás jovencita Va a venir una persona Pero no te vayas a dejar ir de un solo Porque andás desesperada Eso no lo vuelvan a hacer, por favor Hay que respetar y llevarse bien Está bien, y discúlpame A todos por eso, ¿sabes? Sí, está bien Solo que yo no lo voy a volver a hacer Sí, está bien